en los objetivos y esto nada más lo pongáis en el fondo lo de cumplir joder vaya que esto si que es de segundo de primaria o primero de primaria aquí yo no te digo nada el whatsapp hace ahí los dedos muy hábiles y la mente menos pasa como hay corrector aquí también el corrector puede funcionar pero vaya que ahora que está bien me ha gustado lo único es que el color el color habéis puesto sobre todo rojo o muchos colores rojos y encima habéis puesto esos colores de fondo rosas si lo digo se ve mucho mejor al 5 y al 6 si te da igual si es que no tiene ningún interés especial que el 3 y el 4 sea de color rosa o ponlo en uno más claro ya está es que date cuenta lo claro que se ve en uno y por lo demás bien está bien a lo mejor por qué permanente bueno para caída y tal lo habéis puesto genérico caída por el banco o caída de eso pero está bien no 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 porque vamos a tener que luego hacer una acción de carrera por la borda, desarrollar la fuerza con el fútbol y desarrollar también la agilidad y los reflejos. También el objetivo meta es conseguir ganar el juego mediante la obtención de puntos. Quien tenga el equipo que tenga luego más puntos, pues el equipo ganador. Y si hay un empate, que podría ocurrir, pues haremos una carrera de relevo. Luego el objetivo de consecución es a través de cómo vamos a conseguir esos puntos, que va a ser mediante robar los conos. El primer juego es individual, los tornos, y luego por equipo. Quien gane vamos a hacer ronda y quien gane una ronda, pues un punto. Y así. Y luego que no llegamos al punto. Pues bueno, vamos a organizarnos. Como ha dicho Alberto, nos vamos a poner en grupos de ocho en cada círculo. Y vamos a hacer los grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hasta Nacho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete y ocho. Y tú te vas con este grupo y Juanmi te va con el primer grupo. ¿Ha quedado claro el primer juego? Sería nueve, nueve y ocho. ¿No son los de dentro de los árboles? Claro. ¿Qué es lo que tú ha dicho? ¿Tú con nosotros? La regla de este juego. No vale darle con el pie al fisco. Si se me hubiese empujando. 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 Pues... Correr en la última clase no he probado con él, así que lo he probado con él. Pero bueno, ya lo he intentado. Pero... Cuando se sentado me empieza a molestar. Un golo interno ahí... Si se me hubiese empujando. Pero yo he intentado la chica con él. En el que no le está poniendo la ponte. Y nada, vamos. Así que... Ya he probado el otro día. A ver qué tal. Porque lo hemos visto si ha hecho y no... El empacho y lo que hemos hecho el otro día. El otro día fue eso. El empacho y el fútbol. Igual no lo hice porque... Este tiempo ya lo que pasa. No. En todos... Mirá. No, 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 no. No me toda. Ehh. 對 acá vamos. Bueno, dimos. ¿Y ahora aquí aemu不ambiente? Sí, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡5, 4, 5! ¡8, 2, 3 ¡8, 4, 5, 6! ¡8, 1, 2 ¡8, 1, 2 ¡8, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡ Barnes! ¡ Anda no lo es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bien, Nacho! ¡Estoy sí! ¡Ven, Nacho! ¡Ven, entra! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien ¡No! ¡No, no, no! ¡Man, no, no! ¡Toma! ¡Ahí, eso, bien! ¡Vamos! ¡Popa! ¡No, ya está! ¡Vamos! ¡No, ya está! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pedral! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Aquí se venimos atrás que los chicoes... ¡Gracias! ¡ 갈�ian! ¡Vale! 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 El segundo es el segundo. Pasamos al siguiente juego. El siguiente juego se basa en vamos de la frijana a cuatro manos. Cada equipo se va a poner en fila en el inicio del banco y van a tener diez todos. Uno cada uno. Los demás se van a poner rodeando el banco haciendo una especie de pasillos. Lo que deben hacer es con el balón con cuidado que entira a la cara, si el equipo pierde tira a los pies de la jugador. No fuerte. El flojo, el que tiene fuerte, pierde ese tipo. Repito. Si alguien es muy fuerte si está del banco, porque sea peligroso. Así que vas andando y vas a intentar pasar el fondo simple al final. Como lo que pasa es que si te da, te vas a correr. Es que haces tantillas, se viene la cara. Es bastante fuerte, afectuosa. Si consigue tener una y deja el brazo.